¿Exconductora de Televisa será parte de un programa de TV Azteca? Uno de los reality shows más esperados en TV Azteca es Mexicana Universal, y en su segunda edición nuevamente mostrarán a las mujeres más bellas y sólo una de ellas podrá representar a México para participar en Miss Universo. ¿Qué es el programa de TV Azteca? Penélope Menchaca, Rebeca de Alba y David Salomón. ¿Te puede interesar? Ex programa de Televisa por los suelos en su versión con TV Azteca en la cuenta oficial de Instagram del reality show, no han revelado los nombres del jurado, sin embargo, la conductora de TV Azteca Flor Rubio confesó que una de las ex conductoras de Televisa se integrará a Mexicana Universal. La conductora de TV Azteca comentó que el programa tendrá a cuatro mujeres hermosas que serán presentadas en plena transmisión de Mexicana Universal, aunque confesó que Vanessa Juppenkoten, quien durante algunos años estuvo en Televisa Deportes, estará en el reality show. Lupita Jones durante una entrevista mencionó que el programa constará de tres galas que serán transmitidas en TV Azteca, el reality show estará conformado por 31 participantes, quienes demostrarán sus habilidades en las pasarelas y de su conocimiento para lograr ser la ganadora de Mexicana Universal. Los conductores de TV Azteca, así como las participantes han estado realizando los ensayos para la primera gala del concurso de belleza, el programa comenzará este domingo 9 de junio en punto de las 8 de la noche. ¿Let's blockades, guay?